Con el inicio del año, todos nos llenamos de buenos propósitos. Así que queremos ayudaros con un extra de motivación. Para empezar en 2018, a tope. ¿Empezamos? ¿Sí? ¡Empezamos! Intensidad, pasión. Aplicable al deporte o a cualquier aspecto de nuestra vida. No hacemos las cosas intensamente. Cuando estamos haciendo una cosa, queremos hacer otra. Céntrate. Cuando los clientes me dicen, yo es que en el gimnasio no sudo, no me canso. No te fastidia. Vétele caña. Más velocidad, más peso, más repeticiones. Ya verás cómo empiezas a notar cambios. El problema es que hacemos las cosas de forma pasiva. Antiguamente, posiblemente, este problema no existía porque la esperanza de vida era más corta. Pero ahora, ahora tenemos que encontrar cosas que nos motiven, que nos apasionen, que nos hagan levantarnos cada mañana. Y ese es el problema, que mucha gente no sabe por qué. No puede ser que chavales de 20 años digan que nada les motiva, que no tienen ganas de hacer nada. Pues chico, posiblemente te queden 60 años más de vida. Así que encuentra cosas que te apasionen, que te motiven. Sigue el corazón. Motivación, no frustración. Las redes sociales son un arma de doble filo. Tienen muchísima información, pero tienes que utilizarla de forma correcta. No te compares. Tú eres tú. Utiliza esta información para motivarte, para que te ayuden a levantar el culo del sofá, para ir a hacer deporte, para superarte a ti cada día. Pero no te compares ni pienses que tú no vas a conseguir los cambios que han conseguido otras personas. Utilízalo para motivarte, para aprender y para cambiarte y para superarte a ti mismo. Espíritu de superación. Un bebé cuando está aprendiendo a caminar y se cae, la primera vez no piensa Uf, yo no sigo para esto, no me voy a poder caminar jamás, tendré que gatear toda mi vida. Lo dejo. No. Se cae, se levanta, se vuelve a caer, se vuelve a levantar. Y así hasta que aprenda a caminar. Así que esta mentalidad catastrófica, pesimista que desarrollamos los adultos, fuera. Podemos con todo. Cuando te pase algo malo, mira hacia atrás y piensa ¿Qué puedo aprender de ello? Y dirige tu vida. En caso contrario, cuando piensas Es que todo me pasa a mí, soy un desgraciado. En ese caso eres víctima, así que no podrás hacer nada para cambiarlo. Fuera mentalidad negativa. A muchas personas cuando les preguntas ¿Cuál es tu objetivo? Te dicen Perder peso, perder barriga, perder grasa, perder, 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 perder. Nada de perder. Hay que ganar, hay que ganar energía, hay que ganar fuerza, hay que ganar vitalidad, hay que ganar autoestima. Cambia esta mentalidad perdedora y las cosas irán muchísimo mejor. Proactividad. No esperes a que las cosas pasen. Haz que cambien. Si no te gusta tu trabajo, busca otro. Si no estás bien con tu pareja, busca una solución. Si tu entreno no te da resultados, cámbialo. Haz otros ejercicios. Pero no te estanques. No te puedes quedar haciendo las mismas cosas que te van a dar los mismos resultados, los cuales no te gustan. Hay gente que hace lo de siempre y no entiende que le pase lo de siempre. Si llevas 5 años haciendo los mismos ejercicios y no has notado ningún cambio en tu composición corporal, ningún cambio ni mejora en tus analíticas, es que estás haciendo las cosas mal, sé crítico contigo mismo. Haz cambios, mejora, pero de forma inteligente. Disfruta del presente. Vive el hoy y el ahora. Cuando estamos haciendo una cosa, queremos hacer otra. Cuando estamos en un sitio, queremos estar en otro. Y al final no disfrutamos de una cosa ni de la otra. Cuando estés haciendo algo, disfrútalo como si fuera el último día, porque ese momento pasará. Ten presente que tu vida tiene un final. Cuando seas consciente de ello, perderás el miedo a todo. Te dará igual lo que la gente diga de ti, lo que piensen de ti. Viniste sin nada y te irás sin nada. Así que haz lo posible para vivir el presente haciendo algo que te apasione. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de motivación. Sé que hablo muy rápido, pero también quería mostrar un poquito cómo soy. Soy lo apasionada de la vida, entonces siempre hago las cosas con mucha intensidad y mucha velocidad. De hecho, el día que nací, mi padre estaba aparcando el coche y cuando subí ya estaba bañadita, vestidita y todo. Así que ya salí con prisa. Pero también muestra un poquito mi personalidad y quería que la vierais. Porque cuando hablo de algo que me reconcome, lo tengo que soltar de esta manera. Así que espero que os sigan los consejos, que se sumen a vuestros propósitos de año nuevo y que empecemos el 2018 de la mejor manera posible. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. No olvidéis suscribiros al canal porque seguiremos con muchísimos más vídeos. Bye.